Música Eres el mundo izquierdo en este mundo de eso eres Mi pensamiento más profundo también eres Tan solo dime lo que hago aquí me tienes Eres Cuando despierto lo primero de esos perros Lo que a mi vida le hace falta sin nadie Eres la única preciosa que en mi mente habita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento es que si estoy muerto tú eres ¿Qué más quiero en este mundo de eso eres? ¿Qué más quiero en este mundo de eso eres? Música Eres el tiempo que comparto Lo que la gente promete cuando se quiere Mi salvación, mi esperanza y mi fe ¿Qué más quiero en este mundo de eso eres? Música Eres el tiempo que en este mundo de eso eres Eres lo que más cuida en este mundo de eso Música Eres cada minuto más te pienso en eso Música 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 Música